Razas de perros de sorprendente inteligencia. Descubre el mundo de los perros más inteligentes. Acompáñanos en este fascinante viaje, donde la inteligencia no es solo humana. Iniciamos con el Border Collie, sinónimo de inteligencia. Su capacidad para aprender trucos y obedecer órdenes es simplemente asombrosa. El Poodle, no solo belleza, sino también cerebro. Su agilidad y rapidez para entender comandos lo colocan en un lugar privilegiado. Siguiendo la lista, el Pastor Alemán, un perro leal y altamente inteligente. Su versatilidad en labores de rescate y seguridad es notable. El Golden Retriever, además de su amabilidad, destaca por su inteligencia emocional, siendo perfecto para terapia y asistencia. El Doberman, fuerte y decidido. No solo es un excelente guardián, sino que también es increíblemente rápido para aprender. Finalizamos con el Labrador Retriever. Su facilidad para entrenarse y su carácter amigable lo convierten en el amigo perfecto para cualquier familia. En este viaje, hemos descubierto que la inteligencia canina es tan diversa como fascinante. Cada raza, un mundo por explorar.